300 personas de diversas edades ahora gozan de un mejor servicio de energía eléctrica, abriéndose puertas al futuro con mejores condiciones, después que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, inauguraron junto a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica de Natrel, un proyecto de electrificación, cuya inversión es de 1.480.000 córdobas. Es que la luz que teníamos que nosotros era bajita, pues se iba bastante, y a esta pues no había ningún problema. No había nada, no había luz, tenía que andarla poniendo una así, pegándose. Las familias beneficiadas están contentas con este trabajo que les permite vivir en mejores condiciones, dejando a un lado la luz del candil y de las candelas, después que se construyó más de un kilómetro de red, el cual consiste en 55 medidores, postes y los alambres del tendido eléctrico. Tenemos esa ventaja que no hay temor, pues que en la noche vaya a pasar algo, y pues nos sentimos alegres por esa parte. Esto realmente constituye un logro para estas familias que de alguna forma ya tenían energía eléctrica, verdad, algunas en sus viviendas, pero una energía eléctrica que no ha sido, no es segura, no es estable. La luz eléctrica llegó a las comarcas de Cofradilla 1 y 3, la cual se ubican a 12 kilómetros al oeste del casco urbano del municipio de Nindirí. Desde Maseya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.